Hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser estar probando el nuevo micro que me pille para la gopro que en verdad me lo pille hace bastante tiempo lo que pues por una cosa u otra no me apetecía grabar vídeos y simplemente pues no salía y cuando salía pues no me llevaba la cámara así que nada hoy he decidido grabarme algo ya que salí a limpiar la moto y es el vídeo que veis a continuación espero que os guste y si os mola este tipo de contenido dejarme un comentario o decírmelo por la cuenta de instagram que lo tenéis siempre al final de los vídeos y en la caja de descripción o como se llame así que nada espero que os mola el vídeo nos vemos bye vamos a probar el micro no sé qué tal se va a escuchar la verdad porque no he hecho ninguna prueba antes pero bueno vamos a arriesgarnos a que a que se escuche como el ojete y pierda todo el clip por eso quería aprovechar para hacer esta prueba ya que tenía que ir a pues a limpiar la moto sabes porque la tengo hecha en una mierda y digo bueno ya que voy a salir voy a aprovechar para probar el micro que lo pilla hace un montonazo y no sabía no sabía si funcionaba sino porque tampoco había salido a grabar así que bueno tranquilo es que la he calentado antes no es arranque en frío nada pues eso a ver cómo se escucha el micrófono espero que bien la verdad con el precio que tenía el aparato ya puede escucharse bien porque vamos encima llevas un tocho en el casco que te pesa un huevo y medio no sé si podrá apreciarlo pero mira no sé si se aprecia mucho con el espejito espero que se haya podido ver o bueno este aparato me costó unos 50 pavos más o menos no me acuerdo ya pero era cariño sabes y es un tocho que llevas ahí encima de la cámara pegado con celo en mi caso porque no tenía abridas a mano y digo bueno voy a hacerlo así y vamos a probarlo y como no funcione pues me cago en la madre de los de gopro y en toda su puta raza tío porque vamos meterte el saulazo que te metes para que luego no funcione o se escuche mal o cualquier cosa pues la verdad es que una decepción el sonido de la moto tampoco se lleva a escuchar sino esto es una prueba sabes es un intento de un moto un moto blog fail vamos a llamarlo porque vamos y bueno de camino a limpiar la moto ya que hacía la prueba del micro os quería hablar un poco a vosotros a los que seguís el canal a los que me seguís por la cuenta y quería preguntaros pues qué es lo que os molaría que subiera un poco en plan digo de si os gustaría más rollo moto blog que hiciera tutoriales no lo sé cosas que vosotros me digáis ya me habéis entendido y en la cuenta de instagram que la tengo bastante abandonada también me gustaría que que un poco me dijera es lo que os gusta para subir si os gustan más los vídeos si os molaría que hiciera alguna picada o alguna cosa para publicar solamente ahí o que siga así con las fotos pero que suba un poco más de del día a día sabes porque las fotos que subimos ahora mismo pues son fotos sueltas sabes que vamos sacando pues unos y otros en general no hacemos una foto en plan de digamos de diario no sé cómo explicarlo también quiero decirles una cosa ahora que he estado aquí un poco trabado si no hablo muy fluido y tal pues perdonadme pero es de mis primeros vídeos y tampoco sé muy bien cómo hablarle a una GoPro mientras conduzco sabes es algo un poco raro pero bueno supongo que todo es acostumbrarse y nada por eso me gustaría que dejáis en los comentarios que os gustaría que subiera aparte ya os informo yo de que estoy preparando un par de montajes que siempre lo digo sabes que los estoy preparando el problema es que los tengo todos parados porque mi ordenador básicamente ya no da para más ya no me deja editar montajes simplemente a la hora de renderizarlos como son archivos de mucho peso pues el ordenador se me va a la mierda por eso no estoy subiendo montajes pero tengo algunos preparados y guapos guapos pero bueno ahora me quiero un PC cuando pueda y nada yo os los subiré espero que os gusten también si veis que hay cosas que se pueden mejorar en los montajes que os gustaría verlas más también me lo podéis decir así yo pues me las apunto y lo tengo ahí como decirlo no sé cómo explicármelo ahora pero que lo tengo como en cuenta vamos ahora no me salía la palabra pues nada vamos a echarle un lavado a la moto espero no joder como me ha mirado el tío este ha pensado a donde va el chaval este con la cámara y el cable porque mira la sombra que hay ahí llevo un cacho tocho ahí colgando que flipas vamos a lavar la moto que la tengo hecha una puta mierda porque nos fuimos a hacer enduro el otro día con las super motas y muy bien no termino la cosa la moto llena de putísima mierda y pues como vais a luego cenar y tal pues hay que llevarla un poco digno digna que diga porque luego mis amigos me dicen que que si no la lavo que si la tengo de cuidar y todo eso y eso es mentira hermano yo la lavo siempre espero no encontrarme a la policía que siempre suelen estar ahí tocando los huevos que a ver que tampoco voy muy ilegal pero bueno me prefiero que no me paren ¿sabes? mirad chavales en este cruce exacto yo iba así y fue donde tuve el accidente un coche como este pues que iba a girar ahí se me cruzó y me echó a la carretera de al lado algún día si queréis os puedo subir un vídeo explicando un poco como fue lo que me pasó y todo eso de momento yo he querido hacerlo porque estaba esperando un poco a ver si si activaba un poco el canal ¿sabes? porque yo estoy un poco vago para hacer vídeos y todo eso no es que no tenga tiempo ni nada ¿sabes? si tengo todo el tiempo del mundo lo que pasa es que la pereza a mi me supera bueno lo que voy a hacer va a ser dejar pasar a estos dos que llevo detrás para que no me den por culo a la hora de girar la gasolinera más que nada porque no llevo intermitentes y ¿sabes? en Ibiza hay mucho tráfico de guiris que en este caso pues no lo son pero ya sabéis cómo funcionan los guiris coches de alquiler que no se fijan mucho en las cosas de la carretera pues no me mola nada girar señalizando con el brazo que a lo mejor ni se enteran de que vas a girar y te llevan por delante ¿sabes? que también sé que me vendrá mucha gente ahora a decirme que debería llevar los intermitentes que es una cosa importante y tal y yo lo sé que es una cosa importante el problema es que se me rompieron los de atrás y tal y pues bueno dije mira tomad por culo los intermitentes tampoco es que circule mucho de noche de día se puede señalizar con el brazo y tal es jugártela pues sí pero bueno en mi opinión la moto está más bonita y aunque sacrifiquemos pues un poco de seguridad que ojo la seguridad es muy importante pero aunque sacrifiquemos un poco de seguridad pues tampoco es algo que sea indispensable ¿sabes? que señalizando con el brazo y tal pues te las apaña aunque siempre estará el tonto que me vendrá a insultar en los comentarios diciéndome de todo pero bueno ya os voy diciendo que a mí me la sopla bastante como podéis ver voy en manga corta también y más que vaya en manga corta porque no no crea que llevar un mono y tal no es seguro o cualquier cosa a ver obviamente pues sí que hay que llevar seguridad pero a ver con ya estamos a 30 grados perdón a 30 no a 30 y pico que estamos y pues como que no vaya a llevar un mono estaba revisando una cosa entrada ahora me va a mirar todo día con una cara bien no sé que se me han quedado mirando hermano vamos a quitar esto y nada que cojones tío en verdad cuando llevo la GoPro me molesta bastante porque me siento bastante observado no sé si os pasa a los que grabáis con GoPro y tal no sé se ve que se ve raro o algo pero bueno voy a ver donde tengo la carterica coño os lo juro que lo que más me incomoda es estar hablando solo con gente alrededor porque además de uno pensará que soy subnormal ¿sabes? pero bueno hay que sacrificarse por los vídeos espero que no se me mojen los guantes tío los voy a dejar un poco apartados y nada ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! pues nada ya tenemos la moto limpia ahora voy a tirar para casa y bueno al final no he grabado tanto como yo quería grabar más que nada porque ha venido un pavo que ha sido cuando he parado la grabación, me he callado un momento tal, porque me da vergüenza hablar pues solo, ¿sabes? y nada, se me ha acercado un pavo y de muy malas formas me ha dicho que me apartara o sea que si no iba o sea que si iba a hacer eso no lo he entendido muy bien pero en plan me ha dicho que para estar ahí parado me pirara, ¿sabes? si le dejara limpiar el coche y ha sido en el momento en que estaba he dejado la GoPro encima de una basura que había y estaba colocando el móvil pues para poder grabar porque es la segunda cámara que uso ya que pues como la GoPro no quiero estar sacándola poniéndola del casco con el micro puesto pues uso el móvil pues que tiene buena calidad y nada y mientras la estaba colocando el tío se ha acercado me ha dicho de todo y digo, mira que le den por culo al vídeo aunque también me podría haber cagado en su puta madre y decirle que le dieran muy fuerte por el culo pero bueno, he preferido evitar problemas porque siempre acabo liando y nada pues no he grabado tanto como yo pensaba pero la moto está impecable la he dejado bastante limpia y a ver si me dura un par de días porque vamos, cada vez que la hago la moto o me la llenan de mierda o me proponen algo que tiene que ver con llenarla de mierda o llueve directamente y nada pues bueno, vamos a volver para Carsa y luego me preparan ahí y tal e intentaré salir de fiesta si todo va bien pues bueno chavales espero que os haya gustado este motovlog yo quisiera haberlo hecho un poquito más largo introduciendo algunas cosas más que quería hacer pero me había preparado un guión me lo he dejado en casa yo pensaba que lo había metido en la bolsa que llevo siempre y cuando lo iba a revisar ahora en la gasolinera para ver de que os podía hablar más pues como que no lo llevaba así que nada, para el próximo vídeo ya ya os hablaré de algunas cosas más pues ya empezaré a hacer los vídeos pues de lo que vosotros me pidáis como os he dicho me dejáis un comentario y nada y ya vamos viendo pues eso darle like si os ha molado el vídeo pues ponérmelo también me gustaría sinceramente me gustaría que me lo pusierais si os ha molado este tipo de vídeos y si queréis más pues máximo apoyo seguir a la cuenta de Instagram que siempre la tenéis al final del vídeo en el otro y ya está nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo Bye 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 Bye